Es una caro que cuida, con ganas de papel, por las calles, por los ríos, por las costas de la piel. Tiene clubas, colgadas, sabanillas, bienes y malas, y un pico de la energía y el grito de la vida. Tiene clubas, colgadas, sabanillas, bienes y malas, y un pico de la energía y el grito de la energía. Tiene clubas, colgadas, sabanillas, bienes y malas, y un pico de la energía. Tiene clubas, colgadas, sabanillas, bienes y malas, y un pico de la energía y el grito de la energía. Tiene clubas, colgadas, sabanillas, bienes y malas, y un pico de la energía. Tiene clubas, colgadas, sabanillas, bienes y malas, y un pico de la energía. Gracias.